Bueno, pues estamos en las lagunas de Neila, hemos hecho la locura de subir ahora, estamos a 2 de enero del 2022 y el paisaje esencialmente es espectacular, espectacular. Vamos a ver hasta donde podemos llegar, pero si no nos esparramos antes. Bueno, pues estamos llegando y fijaros la estampa del lago, las lagunas de Neila, es brutal. Bueno, pues estamos llegando ya a la primera laguna, como podéis ver está mucha nieve. Y aquí la tenemos, fijaros, cubierta de hielo, paisaje, parece que estamos en Alaska, en lugar de la provincia de Burgos. Sencillamente, como decimos, no nos cansaremos, decirlo que está espectacular. Estaremos a unos 2 grados bajo cero aproximadamente ahora mismo, aquí lo tenemos, la laguna larga, como decimos, impresionante. Ahora continuaremos un poquito más adelante en el sendero, para seguir la laguna. Bueno, pues fijaros que el sendero se está tapando ya, ya no hay sendero, está completamente tapado por la nieve, el sendero que rodea las lagunas, pero sigue estando el paisaje espectacular. Por aquí la tropa. Pues aquí tenemos la laguna larga, que empalma por aquí detrás, con la laguna negra, con la otra laguna negra de aquí de las lagunas de Neila. Fijaros la cresta de la montaña, con esa cresta de la montaña hay un sendero que se rodea a toda la laguna por encima. Espectacular, muy bonito, muy bonito. Parece que estamos en Alaska. Bueno, pues por aquí tenemos la otra laguna, la que le llaman laguna negra, curiosamente llamada igual que la que está en el pico de Urbión. Esta también está casi congelada y también espectacular, muy bonita, preciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!